Esto en el Congreso, ¿no es cierto?, lo anula. ¿Y quién es el senador que juega el papel decisivo para, ¿no es cierto?, anular el voto secreto? Es Carlos Pelerín. En ese momento ya estaba enfrentado con Roca. Y Carlos Pelerín es el que en el Senado, ¿no es cierto?, cuestiona y argumenta, ¿no es cierto?, que el voto secreto no funciona o no va a funcionar en la Argentina. Es decir, el 22 de octubre de 1902, ¿no es cierto?, bueno, la idea de González es, la única forma de asegurar la independencia del sufragante, la manifestación personal, íntima, exclusiva del ciudadano respecto al electo y en cuyo instante rompe todo linaje de servidumbre o de dependencia para ser intérprete genuino de la voluntad popular. Para Pelerín, en cambio, el voto secreto supone el voto consciente y el voto consciente es el del hombre capaz de apreciar por quién va a votar. Y el sufragio universal supone más a la inmensa masa de analfabetos o de votos inconscientes que no van en nombre de las ideas o los intereses propios. Termina el párrafo. De modo que, en el voto secreto aplicado a las masas de nuestro país, sería, señor Presidente, una mistificación. Bueno, este, pues yo digo, el Pellegrini, ¿no es cierto?, de la reforma electoral es el Pellegrini que pierde su primera elección en 1904. Bueno, este era un punto, ¿no es cierto?, bastante crucial de la reforma, ¿no es cierto?, que queda, ¿no es cierto?, anulado en el Senado. Sobre esta, bueno, había un cambio de sistema de empadronamiento, ¿no es cierto?, para hacer el padrón. Hasta ese momento, el empadronamiento lo manejaban las municipalidades. Y pasaba a ser una responsabilidad de comisiones que, integradas por tres ciudadanos, y acá viene, ¿no es cierto?, una, digamos, un tomado de un antecedente británico. Comisiones de tres ciudadanos que se sorteaban entre los 20 mayores contribuyentes de la circunsticción. En esta iniciativa, bueno, está claramente el modelo, ¿no es cierto?, el modelo anglosajón, que era utilizado también en Estados Unidos. El proyecto, también plantea, proponía bajar a 16 años la edad para votar. El Congreso también, esto lo anuló, volvió, ¿no es cierto?, a 18. Y tenía también una simplificación del trámite para la naturalización de los inmigrantes que hicieran a votar. Que esto también el Congreso, ¿no es cierto?, se lo anuló. Bueno, el país se dividía, al país se dividió, porque esto, ¿no es cierto?, tras estas cuestiones que salieron, el proyecto termina siendo aprobado en diciembre de 1902, se dividía al país en 120 circuncripciones. El país tenía 120 diputados nacionales. La 120, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tenía 20, 20 diputados nacionales. Cada diputado era una circunsticción. Para el Colegio Electoral, se conformaba el doble de las bancas de diputados, pero además había cuatro, cuatro electores para todas las provincias, que tuvieran la población que tuvieran, ¿no es cierto?, que se votaban en general y no por circuncripción. Bueno. Vuelvo sobre la idea de González y la circunsticción. Dice González, la circunsticción no es un simple recurso técnico, sino que representa la posibilidad de una verdadera revolución de las costumbres políticas a través de la drástica reducción de la escala de producción de la representación política que pasa de la dimensión provincial a la local. La dos ventajas que representaba para González, ¿no es cierto?, la circunsticción, es que garantizaba la pluralidad a través de la heterogeneidad de los intereses diversos representados y establecía una relación más directa o inmediata entre el representante y el representado. Bueno, las críticas al sistema, desde ya eran muchas, ¿no es cierto?, había la primera crítica que se planteaba, que es la crítica universal al sistema por circunsticción, es la no representación de las minorías. También había una crítica en aquel momento del Congreso que decía atenúa el sistema federal, es decir, la circunsticción quiere una unidad electoral por debajo de la provincia y esto debilita, ¿no es cierto?, al sistema federal establecido en la Constitución Nacional. También, en base a la experiencia inglesa, se planteaba una crítica que decía, bueno, que un notable, un personaje de influencia en cada circunsticción puede pasar a tener un peso político-electoral, ¿no es cierto?, muy fuerte. Y en esto citaban ejemplos de lo que sucedía con algunas circunsticciones del sistema político británico donde, ¿no es cierto?, determinadas figuras con poder económico, con poder institucional, terminaban, ¿no es cierto?, decidiendo la elección. Bueno, 29 de diciembre de 1902, ¿no es cierto?, se aprueba, se sanciona la ley. La puesta aprueba del sistema. El sistema se pone a prueba en la elección de 1904, que era la única elección en la cual rigeó el sistema. Bueno, y qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en esta elección. Es difícil un cálculo de qué sucedió, pero el cálculo que a mí me da es que de las 60 bancas que estuvieron en juego, la oposición ganó 9. De las 60 bancas no eran 9. Seis de las 11 que se pronunciaron de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y tres en el interior. Es decir, el sistema en la Ciudad de Buenos Aires provocó un cambio político importante. Y ahí está entre las seis opositoras, la de Alfredo Palacios, ¿no es cierto?, en la Boca Barrata. En el resto de las provincias el sistema produjo muy poco, ¿no es cierto?, muy poco cambio. Lógicamente, ¿no es cierto?, este resultado llevado a electores no afectó para nada la decisión de la Convención de Notables que había elegido de la fórmula Quintana, Quintana-Figueroa al Corte. No afectó el colegio electoral. ¿Qué había pasado en el interior? Bueno, lo que no había modificado el sistema es una realidad. El que tenía el gobierno local terminaba, ¿no es cierto?, jugando su peso e influyendo en el resultado. ¿Cuál es la evaluación, no es cierto?, que hace el mismo Roca en el mensaje al Congreso del 1 de mayo de 1904? Dice que desde agosto del año anterior, le ha preocupado activamente esta primera aplicación de la reforma electoral. Dice, primero por las prolijas pero indispensables operaciones de formación del registro cívico y luego con los tres actos electorales consecutivos del 6, el 13 de marzo y el 10 de abril de este año, ¿no es cierto?, del año 1904. ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y dice, bueno, y acá para mí va un punto clave del funcionamiento, no de la reforma. Bueno, se han empadronado 595.887 personas para votar y en la capital se han empadronado de estos 53.220. solo de estos 53.220, 945 no sabían leer. Es decir, el desarrollo educativo, ¿no es cierto?, de la Ciudad de Buenos Aires es lo que hacía el sistema eficiente para producir un cambio político. En el interior, con otro nivel de desarrollo, como diríamos hoy, de desarrollo humano, ¿no es cierto?, las máquinas electorales no se veían afectadas por esto. Dice Roca respecto al sistema, por más imperfecciones que se adviertan en el cuadro electoral de los últimos meses, él es, por más de un concepto, digno de atención del legislador. La lucha se ha mantenido con variable intensidad en su terreno propio, el de la discusión y la competencia de los elementos legítimos de toda contienda democrática. Y la síntesis de este primer ensayo de la nueva legislación puede hacerse diciendo que en la República entera han votado con libertad y seguridad todos los ciudadanos y toda agrupación que haya querido concurrir a los comicios. Agrega, ¿no es cierto?, y acá tomando como ejemplo el modelo británico, he de esperar que la influencia de la ley vaya hasta favorecer la organización de núcleos políticos permanentes que hagan al fin del sufragio el medio normal de su desleva variación, es decir, los partidos políticos. Que este sistema, como en Gran Bretaña, termine constituyendo partidos políticos. Ahora, ¿qué pasa con el sistema? Una de las primeras medidas del presidente Quintana es mandar un proyecto de Congreso para derogar esta ley. ¿Por qué hubo tanto apuro en derogar una ley que no había demostrado ser una amenaza para el establecimiento político establecido? Bueno, yo acá no he encontrado una investigación a fondo en el porqué de la urgencia de Quintana, en última instancia del Congreso, en dar marcha atrás con esta reforma. En última instancia, esta reforma lo que planteaba era, digamos, un proceso evolutivo o gradual, muy diferente a la reforma de 1912. La realidad es que, ¿no es cierto?, el mismo año 1905, el Congreso anula esta ley y restablece la vieja ley del año 1857 con el cual se venían haciendo, ¿no es cierto?, haciendo las elecciones. Queda, ¿no es cierto?, abierta un interrogante contrafáctico en el sentido de que, ¿no es cierto?, si este sistema aplicado a lo largo de otras elecciones podía haber producido mayores cambios. Bueno, ¿cuál es la visión de Roca frente a la reforma de Sáenz Peña? En 1911, el Día de la Nación hace, con motivo del debate sobre la ley Sáenz Peña, hace una serie de reportajes a todos los hombres públicos, los hombres que habían actuado, que actuaban en la política, excluyendo a los legisladores, porque consideraban que como el legislador tenía que emitir el voto, no tenía que opinar de participar de esto. Y Roca es uno de los, digamos, interrogados, o encuestados para esto. En la edición del 16 de septiembre de 1911, Roca responde a este pedido de opinión, se pronuncia contra el sistema de lista incompleta del proyecto del Poder Ejecutivo, argumentando que sólo resolverá en parte mínima los problemas del sistema vigente, sosteniendo que en un país con vasto territorio era muy difícil que la oposición pudiera llegar donde llegaba el Estado. Es decir, que la oposición pudiera compensar la acción del Estado. Critica el voto obligatorio, diciendo que el país no está preparado para este sistema, que además impedía usar la abstención como instrumento de protesta para las irregularidades electorales cometidas desde el poder. Bueno, básicamente lo que estaba haciendo Yrigoyen hasta ese momento, la abstención como manifestación de voluntad política, de cuestionamiento político. Y, ¿no es cierto?, dice que debía tomarse como ejemplo directamente el ejemplo de la libre Inglaterra que poco a poco ha ensanchado el derecho electoral. La libre Inglaterra que poco a poco ha ensanchado el derecho electoral. Digamos, manifiesta cuál era claramente su modelo. Sostiene que el mejor sistema es la elección por circunscripción que había establecido nueve años antes, argumentando que el sistema había sido aplicado con éxito y que este hubiera sido más completo en las aplicaciones sucesivas. Bueno, termina diciendo que la elección uninominal por circunscripciones es el mejor sistema, el mejor medio de aproximarse a la verdad electoral. Es decir, yo en 1911, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, el diputado Julio Arroca, hijo, también se pronuncia por el mismo sistema, ¿no es cierto?, de voto libre, elección por circunscripción, voto voluntario, elección por circunscripción, que propugnaba, ¿no es cierto?, que propugnaba el padre. Yo creo, ¿no es cierto?, en conclusión, para ir cerrando este comentario sobre la reforma electoral de Roca, que esta reforma electoral, sí, posiblemente, ¿no es cierto?, si se hubiera aplicado tres, cuatro elecciones más, hubiese generado, ¿no es cierto?, cambios más importantes. En una mentalidad conservadora, evolutiva, gradualista, ¿no es cierto?, como la de Roca, era el sistema electoral, ¿no es cierto?, que de acuerdo a su visión encajaba, el modelo británico definidamente, ¿no es cierto?, era su ejemplo. Pero, de cualquier manera, lo que queda para, ¿no es cierto?, para investigar es esa casi sobre reacción de Quintana y la estructura conservadora frente a este cambio, que era en realidad un cambio muy tibio por los resultados que se habían, ¿no es cierto?, que se habían producido en ese, ¿no es cierto?, en ese momento. Para mí, así como esta segunda presidencia Roca, vuelvo al punto que comenté, él es la presidencia de la visión de la reforma. La visión de la reforma, ¿no es cierto?, en gran medida frustrada, ¿no es cierto?, pero una visión donde decía, mire, el sistema necesita ser corregido, el sistema necesita ser modernizado, el sistema necesita ser adecuado. Muchas gracias.